Soy Clara Pérez, técnica del Museo Comarcal del Horta Sud, ubicado en Torrent, comarcal del Horta Sud. Este museo nace como un proyecto de la Fundación Horta Sud en los años 90. La Fundación Horta Sud es una fundación que se dedica al desarrollo del tejido asociativo de la comarca y pensaron que un museo sería un proyecto ideal para aglutinar a todos los 20 pueblos que componen la comarca en un proyecto social y cultural que se entroncaba con las propias raíces comunes de todos. Desde la Fundación compró esta casa donde se ubica el museo, es una casa de labradores de principios del siglo XX, exactamente en 1903, y muestra cómo sería la vida de los campesinos de la época. Pensaron que este sería un proyecto interesante para cumplir estos objetivos y rápidamente se sumaron la Mancomunitat del Horta Sud, el Ayuntamiento de Torrent y Caixa Rural Torrent. El proyecto desde el principio tuvo mucho que ver con la participación. De hecho, una buena parte de las programaciones que a lo largo de los años ha tenido el museo han implicado a diferentes colectivos y asociaciones de la comarca. Por ejemplo, la Pesa del Mes, en la que se presentaba una pieza del museo, los protagonistas eran la gente que la había usado. El plato del mes presentaba una receta típica de cada pueblo y eran las asociaciones de mujeres de amas de casa las que presentaban esos platos, los cocinaban y presentaban las recetas. Actualmente, también la programación del museo cuenta con diferentes asociaciones, con la Asociación de Campanés de la Catedral de Valencia. Tenemos varios proyectos relacionados con los toques de campanas, con la recuperación de ese paisaje sonoro de la comarca. Se hacen conciertos de música, de toques de campanas, en los diferentes campanarios de la comarca. Se está recuperando información y se están rodando esos toques para realizar una exposición para el año que viene. Con los conservatorios de la comarca ofrecemos música de cambra en Nandana. Con diferentes asociaciones formamos parte de un colectivo que se llama Red de Entidades del Patrimonio, en Valencia, Chasa de Entidades del Patrimonio, en el que compartimos proyectos y organizamos cada año un ciclopaseo por la comarca en el que conocemos diferentes elementos patrimoniales y también proyectos que se están llevando a cabo en la comarca por diferentes entidades y asociaciones. Ofrecemos el museo a toda la comunidad que forma parte de él. De hecho, la bienvenida nuestra es Benvingutsha Casa Vostra. Es vuestra casa, el museo es nuestro. Lo importante para nosotros son las personas. Las personas del pasado que conectan a través de las colecciones y los espacios con las personas del presente. Participamos en el proyecto EULAC porque detrás de toda la filosofía del museo precisamente están las personas, las comunidades.